Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. En nombre de Cristo Jesús, el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, el Ministerio Santísima Trinidad Misatri, en estos momentos instalando lo que es la parte de sonido, instrumentos para hacer el soundcheck o chequeo de sonido en Piedra Blanca, en esta comunidad. Y desde aquí estaremos transmitiendo esta semana lo que es el programa Hoy Quiero Hablarte, un concierto de sanación, de conversión y liberación, donde también tenemos la participación del sacerdote local que nos dará pues la conferencia del lugar. Así que en este programa para esta semana estamos transmitiendo, repito, desde Piedra Blanca en la provincia de Monseñor Noel, Bonao, en República Dominicana. Y desde aquí todas las incidencias con lo que tiene que ver y corresponde a este concierto maravilloso donde Jesús, sabemos en fe, se va a manifestar. Así que esperamos que sea de su disfrute y que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan a todos ustedes. Gracias por ver el video. Hoy quiero hablarte De su palabra Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes Agencia de Viajes Agencia de Viajes Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos erickramiresrd.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo Sientan una cordial bienvenida, siéntense ampliamente bienvenidos a esta nuestra parroquia de los Santos Arcángeles El día de hoy vamos a estar conduciendo Andromar Lunes Gris Mairis de los Santos Y su servidora Mercedes Contreras Para iniciar, como toda actividad de la iglesia, toda actividad cristiana Vamos a darle este momento a Andromar con las palabras de invocación a nuestro Señor Jesucristo Antes de comenzar con la oración quisiera extender un saludo caluroso en el Señor A todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de las ondas televisivas del canal La Voz de María Un saludo cordial para todos ustedes Y sin más comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, te damos gracias en este día Porque tú nos has permitido estar reunidos una vez más en tu nombre Para gloria y honra tuya Señor, en este día ponemos en tus manos este evento, Señor Que todo sea para gloria y honra tuya Permite que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor Y se mueva con poder Y honra a todos y cada uno de nosotros Que vamos a estar, Señor Jesucristo Al frente de este evento Los hermanos que van a tocar en la banda Nuestro hermano Erick Ramírez Y todo su ministerio misantres Que lo honra, Señor, con gran unción y poder de lo alto Para que todo, Señor, cuanto se haga, vaya dirigido por ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En esta tarde, el Señor derramará lluvia de bendiciones Sobre cada uno de nosotros Porque donde se alaba el Señor Él está presente Bendiciendo a este lugar Y las personas que están en Él Le vamos a hacer una breve Biografía Del cantante que tenemos esta tarde Erick Ramírez Erick Ramírez Quien después del nacimiento de su primera hija Llamada Elizabeth El cual fue afectada por un trastorno cerebral Causando atrofia en el cerebro Trayendo como consecuencias Ceguera, sordera, imposibilidad para caminar Enmudidez, entre otras complicaciones Lo que hizo posible que tras un año de nacida Y de haber visitado los mejores médicos En la República Dominicana Sin conseguir resultados Que les dieran esperanza saludable para su hija Finalmente, tomó la decisión radical De buscar a Dios En su vida de forma comprometida Y unirse en ese transitar A su compañera de vida Su esposa, Wendy Molina de Ramírez Erick Ramírez Técnico dental Compositor, arreglista Productor de televisión y radio Hoy predicador y cantante católico internacional Gracias al llamado que Dios le hizo A través de su hija Elizabeth Fundador del Ministerio Santísima Trinidad Misatro Desde 1999 Grupo de oración Sacoge Parroquia Santo Domingo Sabio Rosa Grupo de oración María Llena de Gracia Parroquia Sagrada Familia Fundación Misatro Programa de televisión y radio Hoy quiero hablarte Muy buena trayectoria La que tiene nuestro predicador Erick Ramírez ¿Verdad que sí? Sí Un hombre lleno de fe Un hombre con una gran trayectoria Y con su ministerio también Un gran testimonio Que lo ha hecho unirse O entregar su vida al Señor Bueno Sin más Vamos a dar espacio O vamos a escuchar Las canciones Las canciones para el día de hoy Claro que sí Erick Ramírez Pues Con ustedes queridos hermanos y hermanas Erick Ramírez Bienvenidos Vamos ¡Adiós! 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 Yo te amo Señor, mi fuerza y mi fortaleza Mi libertador, tú eres mi tierra, tú eres mi Dios Eres mi roja y me das seguridad Invoco al Señor, que es digno de alabanza Las aguas de la muerte me envolvían Los torrentes del agua me arrasaban Las guerras de la muerte me acercaban Y desde lo alto, Él me rescataba Viva, viva, viva mi Dios Viva, viva, viva el Señor Viva el Espíritu Santo de Dios Viva, viva nuestro Salvador Viva, 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 viva Viva, 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 v Si alguien no te falla, tú tampoco, por eso juntos te ensalzamos, Señor Dios nuestro, tú eres perfecto. Viva, viva, viva mi Dios. Viva, viva, viva el Señor. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Viva nuestro Salvador. Viva, viva nuestro Salvador. Viva, viva, viva mi Dios. Viva, viva nuestro Salvador. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Darle, darle gloria a Dios es darle gloria a su criatura. Escucha bien. Porque la gloria de Dios es la gloria de la criatura. La gloria de Dios es la gloria del hombre. Es la gloria de la mujer. Dice San Agustín, aquel que te creó sin ti, no podrá salvarte sin ti. Qué lindo, ¿verdad? Dice San Agustín. Alabar a Dios en un momento dado de la vida, significa entregarle a Él todo cuanto supuestamente poseemos. Dios, pues una expresión dice que somos dueños de lo que no tenemos. Y cuando alabo a Dios, yo le entrego todo mi ser. Cuando tú y yo alabamos a Dios, yo me sumerjo en Él. Llega el momento y ya el apóstol Pablo detalla hermosísimamente este punto, este tema en particular. Llega un momento que yo estoy tan extasiado. Yo estoy en tan presencia de Dios, envuelto en su presencia. Que entonces surge dentro de mí un gemido. Surge dentro de mí espontáneamente una alabanza en una lengua extraña. En la que de ninguna manera ni siquiera yo comprendo. Es en este punto de la vida, como dice el Evangelio. El Evangelio, tal vez a puerta cerrada en la habitación. No importa donde esté el adorador, cuando se alaba a Dios. Es como si el tiempo mismo se detuviese. Cuando se adora la presencia de Dios. Quisiéramos también decir las mismas palabras del apóstol San Pedro. Quedémonos aquí. Por eso el salmista grita. Gustá y ve. Qué bueno es el Señor. Descubrir este tipo de oración. Llamado la alabanza. Es realmente cumplir para aquello que hemos sido creados. Pues Dios, aunque tiene a su servicio ángeles, querubines, serafines. Ha querido que su criatura, y atención, su criatura más importante, o sea, tú y yo. Y lo digo porque, Padre, envió al Hijo, y lo envió por ti y por mí. Y como yo soy su criatura más importante, Dios quería, Dios quiere, que también tú y yo, le demos gloria y alabanza al Señor. Comienza con un aplauso. En ese día quiero adorarte. Entraré en tu presencia y glorificarte A ti, eterno Padre, quiero adorarte Entregarte mi vida a ti para agradarte Gloria, gloria y alabanza Santo, santo es el Señor Gloria, santura, presencia y alabas, mi Dios A tu nombre, Señor, gloria y alabanza Santo, santo es el Señor Lindo de adoración A ti mi vida te doy Fuerte el aplauso al Señor Hácelo fuerte En este día quiero adorarte Entraré en tu presencia Entraré en tu presencia y glorificarte A ti, eterno Padre, quiero adorarte Entregarte mi vida a ti para agradarte, Señor Gloria, gloria y alabanza Santo, santo es el Señor Gloria, gloria y alabanza Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Lindo de adoración A ti mi vida te doy Gloria, gloria y alabanzas Santo, santo es el Señor Gloria, gloria y alabanzas Santo es el Señor Gino de adoración A ti mi vida te doy Gracias una vez más a mis colaboradores Que hacen posible que podamos realmente Aportar algo económico al canal La Voz de María Agencia de viaje María Travel está en la ciudad de La Vega En República Dominicana El 809-573-9711 Para comunicarse La clínica dental Dr. Virgilio Fernández Ofreciendo todos los servicios odontológicos En la ciudad de Santiago de los Caballeros República Dominicana Haga su cita al 809-971-6222 Ahí a Porcelana Laboratorio Dental En La Vega y Santiago 809-242-4142 809-241-4142 Sahel By Caballeros Damas Ropa Casual Está disponible en la ciudad de La Vega República Dominicana Y hace posible que yo cada semana pueda vestir Para todos ustedes Al 809-242-4486 De La Rosa Instrument Instrumentos musicales Y mucho más En la ciudad de Santiago de los Caballeros 809-276-1716 De Johnny Motors Vehículos nuevos y usados En la ciudad de La Vega República Dominicana 809-242-6687 A ustedes Mis colaboradores Y padrinos Que Dios les bendiga Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos erickramiresrd Arroba gmail.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Bueno Erick Para nosotros es un placer Tenerte aquí En nuestra parroquia Santos Arcángeles de Piedra Blanca Creo que es la primera vez Que llegas, ¿verdad? La primera vez que está con nosotros En esta área, sí Ok Para nosotros es un gusto Y un placer Que tú estés aquí Compartiendo con nosotros Pero ¿Sabes qué? Hay algo que me llamó la atención Poderosamente Y es que Según estuvimos leyendo acá Tu llamado El Señor Te realizó Fue a través de tu hija ¿Verdad? Con una situación especial Que se dio Entonces Yo me pregunté ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió? En sí se llamó Ya sabemos que fue por tu hija Pero ¿Qué pasó? Bien adelante ¿Qué hiciste? ¿Cómo el Señor Así te llamó poderosamente? ¿Cómo te hizo ver Visiblemente Que Él estaba contigo? ¿Cómo te tocó? Es lo que quiero saber No tenga visión No tiene No tendrá No tenga en ese momento Audición Y Resultado que decían Que la niña No iba a caminar No iba a hablar Y viva No iba a durar más De cinco años O sea Y todos los médicos Decían lo mismo Todos los estudios Decían lo mismo Parece que era cierto Hasta que sí Nos fuimos dando cuenta De que la niña pues Tenía alguna de esas Condiciones Más tarde pues Después de tantos médicos Y tanta medicina Nos fuimos A los grupos de oración Mi esposa y yo La niña en los brazos Y bueno Empezó Y yo a trabajar Con ese amor Tan grande Tan incalculable Y misericordioso Que tiene para nosotros Orándole a la niña Por tres ocasiones Pues Sentíamos Ella y yo Que algo estaba pasando La tercera vez Entonces Ya definitivamente Le entregamos La niña a Dios Y ella y yo Tomamos una decisión Muy importante En nuestra vida Y es casarnos Por la iglesia Porque casado En enero 10 Del 98 Por el civil Ahora el 4 de diciembre Entonces El siguiente año 99 Es que nos casamos Parece dos años Pero realmente Sí, dos años Sería Enero Bueno, sí Entonces Ahí es que empieza Ya una respuesta Tú como seminarista Sabrás De lo que significa Una vocación Y en este caso Un llamado Y una respuesta A la vida matrimonial Y desde ahí pues Maravillosa Y hermosísimamente La niña permanece Actualmente con nosotros Está pronto Para cumplir 18 años Recobró la vista Y ya puede ver Y puede escuchar O sea que Dios Como dice Segunda de Corintio Capítulo 12 Versículo 9 Te basta mi gracia Dios nunca va A permitir Precisamente Una prueba más grande Que la que podamos Soportar Y bueno En todo esto Hemos salido ganando Y nuestra segunda Hija también Que hoy nos acompaña Está aquí Detrás de cámara Pero está ahí también Acompañándonos Y un tercer niño Un tercer hijo Que tuvimos En el 2002 Que nació Pero el Señor Quiso pues tenerlo Primero con él Que a nosotros Porque a fin de cuentas Todos vamos a partir Y ojalá sea al cielo Ni siquiera al purgatorio Sino al cielo Tenemos un hijo también Que nació y murió Una quince horas Después de haber nacido Es más o menos Un resumen De lo que ha sucedido Como punto de partida Hacia lo que el Señor Ha hecho ya Por casi diecisiete años Nuestra hija primera Cumple dieciocho Prontamente Y nosotros Ya como ministerio A nivel de matrimonio Y luego más Formado Pues diecisiete años Sirviéndole a la iglesia Porque hemos dicho siempre A la orden de la iglesia Y al servicio De el pueblo Amén Amén Un aplauso Querido hermano Hermana Que testimonio Verdad Tan grande Sin duda alguna El Señor Escribe recto En línea torcida Verdad hermano El Señor Saca De lo malo Saca lo bueno Saca provecho De toda situación Para nuestro bien Amén Es lo que acabamos de ver Con la historia De nuestro hermano Erick Ramírez Que por medio De la enfermedad De su hija El Señor Se valió Para traerlo A sus pies Y para sanarla A ella El testimonio Me recuerda A un testimonio Que el padre Vasora Siempre De la niña Ámbar Recuerda De la niña Que tuvo el tumor En la cabeza Que tuvo ciega Y que Prácticamente Pasó por lo mismo Si habla Conoce Muy bien Bueno pues Erick Veo que Veo que tú eres Entregado Al Señor Veo que cuando tú Cantas Tú lo sientes En el corazón Tú crees que eres una persona De mucha oración ¿Verdad? Algo así ¿Verdad? Por lo menos parezco No es verdad Tratamos de hacer Como dice Santa Teresa El hombre Que cree que no ora En verdad ora Y nosotros Hemos hecho De nuestra vida Una oración O sea Nosotros incluso Trabajamos Mi esposa Trabaja bastante Y muy fuerte En la casa Y yo trabajo Fuera Trabajo en el laboratorio Dental Ahí haciendo dientes Para que otro coma Para que se entienda Que relajado De muchacho Entonces Desde ahí pues Sacamos tiempo Claro, claro Vamos a misa A las seis de la mañana En la parroquia Y lo hacemos Casi diariamente Yo diría diario Pero a veces En la cama Bueno, bueno Ustedes saben Hacemos oración En la familia Claro El santo rosario Alguna lectura Meditaciones Pero más que nada La vida La vida Lo que hacemos diariamente Simplemente Es pensar en Dios Es poner todo En mano de Dios Es bendecir alimentos Es dar gracias A Dios por todo Inclusive por la cosa Que creemos Que supuestamente Son malos O sea que Si oramos Y si lo hacemos En todos los sentidos De la palabra Si eso es Un ejemplo visible De que Tienen una espiritualidad Madura ¿Verdad? Una espiritualidad Que da la gloria Al Señor En todo momento De su vida Así pero Entonces nuestras compañeras Acá Quieren también Interrogarte Al respecto De tu carrera Bueno Erick Una pregunta Que nos llena De intriga A todos Es ¿Cómo surgió El ministerio Misatri Y en cuáles Países Ustedes Se han presentado Entonces serían Dos No una La primera Pues Ya como he dicho A raíz De la niña Todo viene por ahí Todo viene por ahí Y el primer grupo De oración Que iniciamos Santísima Trinidad Yo quería Ese nombre Y bueno Y lo tenemos Ministerio Santísima Trinidad Porque yo con Dios No me conformo Yo lo quería todo Y como yo lo quería todo Yo quería Papa Dios Yo quería el Hijo Y quería el Espíritu Santo Por eso el ministerio Santísima Trinidad Que nace en el 99 En el año 99 Justamente un año después Del nacimiento De nuestra hija Porque todo radica ahí Todo radica ahí Y Eso es para Predicar Más que nada Y luego De unos 8 o 9 años Bueno la mitad Más o menos Estoy ya metido En el canto Y ya los muchachos Tienen en Wilber Si me refresca la memoria 4 años 5 años 5 años Ya los muchachos Me acompañan Durante 5 años De estos 17 Que tenemos Predicando Entonces Desde República Dominicana La otra pregunta es Estados Unidos México Ecuador Y El Salvador Hasta este momento Bueno en el caso mío En el caso de De los muchachos Pues han estado Principalmente Wilber Y Pedro Han estado en Colombia Y en Guatemala Recientemente O sea que nuestro ministerio Parte ¿A dónde nos lleve? ¿A dónde nos lleve el señor? Y más que nada El señor Bueno No sé si respondí bien Gracias Sí Sí Estuvo muy satisfactoria La respuesta Bueno La otra pregunta sería ¿Cuáles son los proyectos Que vienen de ahora en adelante? Bueno Entonces Muy buena pregunta Porque fíjate Que en estos días Y los muchachos no saben nada Ni la otra cantante Que Naomi Pero hemos estado hablando Con el director De nuestro ministerio A nivel musical Que es Wilber Cruz En el bajo Y mi esposa Y también la niña Wendy Que está por ahí La otra Wendy Porque mi esposa Se llama Wendy Y ellos no saben Porque tenemos una reunión Pero bien Van a escuchar Tenemos un proyecto Muy ambicioso Este año Hacer un lanzamiento De nuestro nuevo disco Que ya hemos hablado En los medios de comunicación Que incluso Ya se hizo una gira Mi esposa y nuestra hija El año pasado En Estados Unidos Ya hicimos la gira del disco Pero Erick Ramírez Familiar Porque ha dedicado Totalmente a la familia En República Dominicana Nuestro país No se ha hecho Absolutamente nada Y hemos hablado Que para este año En noviembre Vamos a realizar Un concierto Con 12 músicos En escena O sea tenemos El deseo Grande Y hacer este concierto Partiendo desde La Vega Promocionando este disco Pues donde Dios quiera Que vayamos Es uno de los proyectos Que ahora tenemos Como En tapete Y principalmente Es un objetivo Ya deseamos Ya como ministerio Bien formado Y como lo tenemos Pues salir Nosotros juntos Porque se ha viajado En particular Pero no juntos Y eso lo estamos pensando Ya para el año que viene Porque este año Ya no va a dar tiempo Que era mi deseo Pero como queremos Pero como queremos Meternos en promocionar Este disco Pues eso es lo que tenemos Ahora de primera mano Excelente Y ya la última pregunta Para finalizar esta parte Es Hablamos del programa Hoy Quiero Hablarte Bueno si quisieran Enviar un saludo Pues lo verán Lo están viendo Y lo están escuchando Nuestro programa Hoy Quiero Hablarte Sale desde Radio Católica Internacional La Voz de María A cincuenta Radio Estamos hablando De cincuenta Radio En once países Diferentes O sea La gente ve Y escucha Porque está en televisión Está en FM Y AM Y también estamos En la internet Desde ahí Desde donde Transmite el programa Y me tengo que reír Porque mi hija Me hace reír Por algo que Que ella sabe Porque me estoy reíndo Desde ahí Esa transmisión Llega También hasta donde Porque en estos días Me enteré Que estamos saliendo En Europa Y yo no lo sabía Pero me escriben Que qué bonito Y todo aquello Que la gente siempre dice Y bueno Hoy Quiero Hablarte Es un programa De entrevistas Reportaje Se predica un tema Y todo esto también Toda esta actividad Pues estará disfrutándose Y está disfrutándose Dentro de estos medios De comunicación Bueno ya Para que les mandes Un saludo A nuestros radio oyentes A través de Arcángeles FM La ciento siete punto cinco Es la radio de la parroquia Y a través de Radio Jesús de Nazaret En internet Tenemos Radio oyentes Desde diversas partes Del mundo Claro Hasta desde Europa Nos escuchan Comúnmente Vamos un saludo Que bueno Entonces Aunque no me están mirando Ustedes me están escuchando Pero yo le mando También una sonrisa A mí me encanta Que la gente Pues sonría La gente anda muy triste Y la gente Mientras más fea Más odiosa Entonces uno trata De sonreír Y yo quiero enviarle También a ustedes Una sonrisa Una sonrisa también A todos ustedes Que nos están ahí Viendo espiritualmente Bueno Y de parte de Dios Yo deseo Que en lo que ustedes Están escuchando Puedan experimentar Esa cercanía de Dios Ese amor de Dios Y poder Vivir para Él Estamos perdidos En tantas cosas Preocupados En tantas cosas El sistema Nos envuelve Nos emboba Nos quiere distraer Apartar la fe Bueno La costumbre cristiana La religiosidad popular Pero yo le pido A ustedes Más que un saludo Yo le estoy Haciendo una exhortación Una petición Es que abran el corazón Yo tengo Testimonio maravilloso Podría mencionar uno Recientemente En Miami Recibimos la petición Hicimos la oración En la televisión Luego salió en la radio Y luego se fue al internet Donde está Nuestra página Y aquella señora Que pidió oración Tiene cáncer de seno Oramos por ella Pero el misterio de Dios Es así Este programa se grabó Se hizo la petición Y semana después Salió al aire Pero la señora El día que lo escuchó Recibió sanación Hemos recibido El testimonio Ya incluso Lo dije en el programa De que a través De la radio Aquí la señora De cáncer Que ya fue desahuciada Por los médicos Recibió sanación De el seno Que le quedó Porque le quitaron Y llegaron a quitar uno Pero el señor La sanó De cáncer De mama Así que a ti Que estás ahí Yo sé que Va a seguir El señor Haciendo Lo que se va a hacer Dándote amor Que Dios te bendiga Bueno Además de Verdad que estamos Interactivos Queremos también A mi A título personal Me gustaría escuchar También a los hermanos Que conforman El ministerio Saber O sea Que ha sido Que ha representado Para usted Este ministerio Cuál ha sido Su experiencia Como se ha sentido Dentro de este ministerio Quiero comenzar Por aquí El hermano Guitarrita A ver que dice Bueno Para mí ha sido Más Más que una bendición Ya que He estado En una conexión Que no estaba Antes Ya con Cristo Dentro de lo que Se refiere A relación Religiosa Amén Ok El señor Cambia y transforma ¿Verdad? Hermano Patrista ¿Cómo es el nombre Suyo hermano? Jason Paulino Bueno para mí Ha sido una experiencia Bien gratificante En el caso Yo conozco a él Hace mucho tiempo Yo también O sea La relación viene Porque yo le grabo Las baterías a él Y realmente Me he sentido muy bien Porque es como Una familia El ministerio Como una familia Y sobre todo Somos amigos Y estamos El uno para el otro Amén Interesante Una familia en Cristo Amén A ver A ver Que ha ido el hermano Acá El pianista Su nombre Yari Ureña Para mí ha sido También una bendición Participar en el día de hoy Con este ministerio De Erick Ramírez Y bueno pues Papá Dios No ha dado tantas cosas A nosotros Que hacer esto Es algo muy pequeño Servirle a él Para la gloria De nuestro Dios Así que Muchas gracias ¿Cómo le pagaría al señor El bien que me ha hecho? Amén Acá el hermano ¿Cómo es su nombre? Wilber Cruz ¿Qué ha significado Participar en este ministerio Con el hermano Eric Ramírez? Bueno Antes yo era músico Ahora el ministerio Me ha convertido En un músico adorador Realmente Esa es la satisfacción Que siento Y La gracia Tando más Dios Por eso Amén Toda la gloria Y el honor Para nuestro señor Hermana Su nombre Naomi Peralta Para mí Estar en el ministerio Ha sido una bendición No solamente porque Como dice Jason Somos una familia Somos amigos Y Y el amor entre nosotros Nos falta Esa es una de las mayores bendiciones Que tenemos Pero también por el hecho De que podamos poner Al servicio De quien nos dio El talento O el granito O el poquito Que tenemos Ponerlo al servicio Del mismo que no los entregó Y para nosotros No hay mayor honor Amén Es una bendición Servirle al señor Porque a través del servicio Él nos bendice también Amén Mi nombre es Wendy Y la esposa de Eddie Y nada Para mí es una bendición Poder acompañar a Eddie En cada actividad Amén Para este ministerio Es toda una bendición La gloria Y la honra Se da para el señor Bueno queridos hermanos Y hermanas Este concierto Aún no ha acabado Seguimos con nuestro hermano Eric Ramírez A como recibir Con fuertes ¡Aplausos! Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá Plaza El Portal Módulo 2E Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 SAEL By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Fuerte el aplauso a Jesús Y a su nombre ¿Cuáles son los que tienen fe? ¿Qué decía el Padre? Que si tenemos fe pequeñita Dios la vuelve ¿Cuáles son los que tienen fe? Y el Padre dijo Yo lo escuché Que si tenemos fe Entonces recibiremos ¿Qué? ¿Recibiremos? ¿Quién la recibió? ¿Quién la recibió? Si no la recibió Deja la mano abajo Porque no tiene que ver nada conmigo Si usted no la recibió Problemas suyos Y su fe Entonces tiene que revisarla Amén No es así Padre No es así Tienes Que creer Tienes Dile que está a tu lado Díselo otra vez Díselo Tienes Que creer Y le da un pechiquito Y te manda a huir Vamos a irse lo cantando Vamos a irse lo cantando Dale palma Tienes que creer 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 Dios tiene el poder, ten fe, tienes que creer, ten fe, que todo lo puede hacer Dios tiene el poder, ten fe, tienes que creer, ten fe, que todo lo puede hacer Haz de falta hoy, personas de fe, que con su propia vida, se caben el camino hacia la tierra Cometida y mantengan encendida, la esperanza Tienes que creer, ten fe, tienes que poder, ten fe, tienes que creer, ten fe, tienes que dar poder Tienes que creer, ten fe, tienes que creer, ten fe, que todo lo puede hacer Fe, es aferrarse a esperar, con la certeza de aceptar, cosas que no se pueden ver Ese es el tiempo de la fe Él tiene el poder Dios tiene el poder, ten fe, tienes que creer, ten fe, que todo lo puede hacer Tienes que creer, ten fe, tienes que poder, ten fe, tienes que creer, ten fe, en todo lo puede hacer Tienes que creer, ten fe, él todo lo puede hacer Tienes que creer, ten fe, él todo lo puede hacer Tienes que creer, Dios tiene poder Tan solo confía en él, verá su poder Fuerte el aplauso y la bulla para el rey de reyes, señores, señores ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? Pa, 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 pa Y a su nombre ¡Goya! Hoy celebramos la fiesta del Señor La tumba está vacía, Cristo resucitó ¡Ay, alegría, gozo y salvación! Porque la muerte, Cristo la besó Todas las fuerzas del mal fue derrotada Y desde el duro la piedra fue quitada Todo cristiano celebra hoy la paz En el domingo la paz se nos fue dada Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Y por ti también se siente aquí Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Y por ti también resucitó eso ¿Dónde está la bulla, joven? ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! Unas mujeres fueron muy de mañana, aquel sepulcro y Cristo ya no estaban Ellas salieron corriendo de la tumba, la buena nueva de Dios se propagaba Desde aquel día Jesús nos dio su vida y con nosotros ni lo que les daría ¿Por qué buscar a Cristo entre los muertos? Se le está vivo y alegra nuestro encuentro Cristo está vivo, Cristo está vivo, el robo por ti también resucitó Cristo está vivo, Cristo está vivo, el robo por ti también resucitó ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Cristo está vivo Gloria Vamos a cantar todo, Cristo está vivo Vamos a contar todo Cristo está vivo Murió por ti También resucitó ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Gózate! Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Murió por ti También resucitó ¡Otra vez! Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Murió por ti También resucitó ¡Santo! ¡Santo! ¡El aplauso y la bulla para Cristo! ¡Y a su nombre! Este espacio fue presentado gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2E Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors Avenida Pedro Rivera La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Hoy Hoy quiero hablarte Querido hermano Hoy quiero hablarte De parte de Dios De su palabra De enseñanzas De catequesis Y de formación De parte de Dios Te deseo De cuáles Te deseo Y de origen De parte de Dios De